Voy a contar el primer chiste en 360. ¿Podéis ver las caras que ponen todos estos cabrones? Porque no se ríen nunca de mis chistes, porque son malos, hay que decirlo. Un tío que conoce a una tía en una discoteca... Por favor, que nadie se moleste, que quiero dejarlo claro. Un tío que conoce a una tía en una discoteca y lleva liándose con ella 20 minutos, y dice, me cago, pero qué buena que está la tía. Ya total, que se aparta de ella y le dice, oye, dice, pero qué tetas tienes. Y cogele y dice, son operadas. Y dice, y qué labios, es que son tan carnositos que me encantan. Y dice, son operados. Y dice, y qué culo, qué culo, por Dios, qué culo. Dice, también es operado. Dice, bueno, tú tienes algo que no sea operado. Y dice, sí, el rabo. Y dice, oye, un tío que conoce a una tía en una discoteca. Y dice, oye, tú tienes muchas nuez para ser mujer, ¿no? Y dice, y mucho rabo también. No sé si estamos poniendo un buen nivel. Cuenta otro a ver si puedes subir el nivel. Uno de la viagra. Solo puede ir a mejor, venga. Uno de la viagra, uno de la viagra. Y dice, un tío que está, o sea, una pareja que está ahí que van a hacerlo. Y el tío, que no se le levanta, que no se le levanta. Y coge y dice, anda cariño. Y dice a la mujer, anda cariño, tráeme una viagra. Y dice, te la machago. Y dice, coño, primero vamos a que me haga efecto. Vaya. Malísimos. Bruta mierda de chistes. Vaya castaña. Vaya castaña. No lo estáis poniendo de vuestra parte, tío. ¿Qué quieres? Que nos riamos sin que lo hayas contado. ¡Ah, qué chiste más bueno! Cuéntalo otra vez, Chevy. A 1.285 metros de altura, lo suyo es que os riáis un poco, tío. Lo que pasa es que esa es lo que pasa. No tienen oxígeno, porque les he machacado subiendo. Llega a vivir primero. Les he sacado 12 puntos. Y no tienen aliento para reírse. Ni aliento ni humor. Ni humor. Hace falta una cervecita. Hace poco la cervecita para el postre. Vámonos a la cerveza y a la historia. Vámonos, vámonos.